Considerado uno de los más importantes exponentes del pop art, Andy Warhol, un artista de vanguardia que convirtió a la cultura popular en arte, es recordado a 30 años de su muerte, ocurrida el 22 de febrero de 1987. Andrew Warhola, por su nombre de pila, nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 6 de agosto de 1928. Sus padres eran inmigrantes eslovacos. De acuerdo con apuntes biográficos disponibles, a la edad de 8 años comenzó a desarrollar su interés por el arte y a la edad de 9 le regalaron su primera cámara, con la que demostró a corta edad su curiosidad por el arte visual. En 1949, después de graduarse de la carrera de artes, se mudó a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera como ilustrador en la revista Glamour. Alcanzó la fama en 1961 y en 1962 exhibió una de sus obras más famosas. Las latas de sopa Campbell's también pintó retratos, hizo cine e incursionó en la literatura. Andy Warhol murió el 22 de febrero de 1987, a los 58 años. Su obra quedó como una crítica a lo que el propio artista experimentó en una cultura que está obsesionada con la fama y el dinero. Notimex.